Y envía a la Cruz Roja Mexicana 23 toneladas de ayuda humanitaria a Reynosa, Tamaulipas. El objetivo es apoyar a 1,500 familias afectadas por el huracán Jana. La ayuda incluye kits de higiene personal y limpieza para el hogar. La Cruz Roja exhortó a la población a preparar un plan de emergencia familiar, tener a la mano documentación importante, así como ubicar las zonas de evacuación y los albergues.